¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito su calor y esa rubia que me está mirando No tardará en decir que seré la tabla que bueno está Soy peligroso cuando estoy borracho En verano todo me da igual En bikini todas tan morenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En bikini todas tan morenas ¡Eh! ¡Eh! ¡Bajo el sol! No seré feliz hasta que no pueda salir Con todas las chicas que me gustan en verano Que sean para mí Todas, todas para mí Que sus culitos pasen por mis manos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!